Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí con Nioh 2, vamos con otra misión secundaria. En esta ocasión va a ser una misión como que la vamos a dividir en dos, que no se la vamos a hacer en un solo video, solo que nos pide, miren, se llama Alma del Camino del Monje Guerrero, habla con Benki en la transición. Entonces vamos primero para allá. Benki, sabemos que se suicidó, bueno, no se suicidó, nos defendió de unas flechas que nos lanzaban al final de una misión principal de aquí de esta zona, y fue cuando enfureció su amigo, se transformó un yokai, peleamos con él, que fue el enemigo más rápido que hemos visto en todos, hasta acá el Benki. De verdad, si este me puede decir otra cosa. A ver si no se ve de aquí, a ver si nos dice algo chiquilín. Pues si, nadie va a estar molesto, nadie va a estar molesto, papu. Me encanta ese capa. El idioma capa. Ay, güey, 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 güey. Ay, güey, güey, güey. Ay, güey, 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 güey. A su madre. Nunca había quedado tan harto. Bueno, vamos a hablar aquí con el Benki. ¡Suscríbete al canal! 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 vale banda pues ahí quedó banda un poco de música pusieron vale 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 banda es igual que la primera fase es una buena zona para farmear está aquí luego luego llévate algo de buena defensa y contragolpea aguanta dos, tres golpes esquiva uno que otro pero bueno que estupendo espectáculo Venky peleó con tanto vigor que se notaba que quería resarcirse de su derrota en Yashima ahora debería poder pasar felizmente en la siguiente vida eh que es eso parece que aunque su deseo se cumplió no está preparado para partir es un verdadero siervo devoto completamente no mames no mames que va a quedar vivo en la transición que chido puede ser de arrojar piedras uuuh hacha de Benky azote de piedra para composta de Benky y nos lleva más núcleos yo creo que este Benky lo podemos llevar a nivel 9 por lo menos y bueno banda ahí está otra otra misión cumplida sin mayor problema y ya restaría irnos a la región oeste acá y hacer esta misión no es esta esta misióncita habla con Minato no Shitsune en la transición y tenemos que hacer otra vez ir a la transición hablar con Minato no Shitsune y después regresar a la misión vale banda pero nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye 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 Gracias.